Vamos a cambiar completamente de tema y queremos hacerle una invitación a toda la población guatemalteca para que pueda visitar la Feria del Agricultor en la número 73, donde las autoridades del Ministerio de Agricultura reunirán a un grupo de productores de alguna manera para poder ofrecer precios accesibles y recordemos que también serán productos de la canasta básica en la zona 13 capitalina. ¿Cuáles son los detalles de esta actividad? Tenemos ya toda la información con Brainer Ruiz. Adelante Brainer. Así es compañeros, gracias por el cambio en estudios centrales. Más de 100 productores agropecuarios han dado cita en esta oportunidad en la edición número 73 de la Feria del Agricultor en el exterior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la zona 13 capitalina. Como podemos observar, es un espacio para la adquisición de productos. Vemos en pantalla el chile pimiento, el tomate y también los aguacates. Vamos a tratar de abordar a las personas que están este día acá comprando para que nos puedan dar sus impresiones de cómo ven los precios en este lugar. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo evalúa los precios en esta oportunidad? Bastante favorables están. Están bastante favorables en comparación a los mercados. ¿Qué productos son los que usted está buscando? Por ejemplo, el tomate, el aguacate, la piña también, ¿verdad? Que sí, allá en los mercados está bastante cara por la temporada, pero ahorita veo que está aquí bastante favorable. ¿Cómo evalúa usted estas acciones que ha dado el Ministerio de Agricultura para poder ayudar a las amas de casa? Pues yo creo que está bastante bien. La verdad que nosotros cada vez que hay un mercadito nos vendimos porque ya sabemos que los precios van a estar mejor. ¿Cuál es su nombre? Yarlín. Muchas gracias, mucho gusto. Pues estas son partes de las declaraciones de una de las amas de casa que se ha dado cita este día. Recordemos de que el Ministerio de Agricultura informó que este es un espacio destinado a comercialización directa entre productor y consumidor final, que dinamiza la economía local y mitiga el alza de los precios de los productos de la canasta básica. Pero sin duda uno de los productos que la población ha estado esperando desde horas de la mañana y pudimos evidenciar a varias amas de casa es el tomate, el limón y la cebolla. Es por ello que vamos a tratar de abordar a las personas que están vendiendo estos productos para que nos puedan comentar los precios, que es algo muy importante y lo cual hace que la población pueda venir a estas ferias del agricultor. Vamos a tratar de abordar acá a los que están vendiendo. Buenos días, joven. ¿A cómo está la libra de tomate? Está a dos quetzales. Está a dos quetzales la libra de tomate. Muchas gracias. ¿De dónde proviene el producto? El producto viene de San Pedro de Zacatepeques. ¿Cuál es su nombre? Alan García para servirle. Gracias. Pues como ustedes ya han escuchado, a dos quetzales está el tomate acá en la Feria del Agricultor. Sin embargo, el precio de los huevos también nos han señalado que para las amas de casa es muy significativo, tomando en cuenta que es un producto que se utiliza a diario y esto en las viviendas. Por eso vamos a tratar de evaluar los precios de los huevos. Caballero, buenos días. Mucho gusto. ¿Qué precio tienen los huevos? 32. ¿Es el mediano? El mediano. Ajá, el mediano. ¿Y los aguacates? El aguacate jaz está a 250 y el criollo está a 3. ¿Y los aguacates ya están listos para hoy o hay que esperar que maduren? Para mañana estos moraditos ya están maduros. Ahora estos como para 8 días. Caballero, ¿de dónde provienen estos productos que ofrece usted? Estos vienen de Amatitlán. Amatitlán, ajá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo Dávila. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, pues estas son palabras de una de las personas que está ofreciendo productos acá en la Feria del Agricultor en la zona 13. Recordemos de que ya desde hace algunos meses el gobierno ha tomado estas acciones de las Ferias del Agricultor y esta es la número 73. Y esto para poder ayudar al costo de la canasta básica. Vemos también el pollo. Vamos a tratar de abordar a las personas que está vendiendo. Caballero, mucho gusto. ¿Qué precio la libra de pollo amarillo? 14 quetzales. ¿Cómo les ha beneficiado a ustedes poder venir a ofrecer los productos a estas Ferias del Agricultor? Pues ha sido de gran ayuda para nosotros que producimos, ya que traemos directamente el producto, lo traemos fresco hacia el cliente. Y de verdad que ha sido de gran ayuda para poder vendernos y poder no solamente ayudar al cliente, sino poder ayudarnos nosotros también. Porque anteriormente teníamos que revenderlo, entonces era un precio mucho menor para poder, entonces al cliente le llegaba hasta más caro. Pues ahorita estamos, a través de estos proyectos que hace el MA, pues estamos llegando al cliente de una vez. Caballero, ¿de dónde proviene el pollo? Somos originarios de Amatitlán. Nosotros los hacemos que crezcan y son originarios de Amatitlán ahorita. Algo importante, ¿hasta qué hora van a estar atendiendo? Si no estoy mal, es hasta las 2 de la tarde. Muchas gracias, mucho gusto. Pues estas son parte de las declaraciones de uno de los vendedores que dice estar satisfecho por estar vendiendo de manera directa sus productos acá en la Feria del Agricultor número 73. Pues esto es parte del panorama acá en la zona 13 con imágenes de Saúl Flores. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales.